¿Qué pasa, chavales? Todo el hielo, ¿eh? Flipas Están toparados los peces, macho Tipo que no se ven, pero tengo los barbos de montaña esos que están por ahí chapados Que se esconden por esa zona de allí Es igual Hostia, chaval, pues tienen una buena capa, ¿eh? No está mal, ¿eh? Hola, hola Qué basta No sé la temperatura A 10 grados Bueno, 9 9 grados Bien, bien Venga hasta luego chavales